Y Nino Rota nos acerca a la llegada de la señora Nora Lafón, la dama del espectáculo. A esta compañera la conozco. Bueno, yo quería contarles realmente que pocos días antes de su fallecimiento, Selva Alemán me había llamado para decirme que teníamos que tomarnos un tecito, como hacíamos habitualmente. Ay, qué dolor, por Dios. No, no, yo no podía creer cuando me enteré de su fallecimiento que me había llamado dos días antes, ¿viste? Era como... Sí, es como que no lo podés creer. No, yo no podía tomar conciencia de que esto estaba ocurriendo, ¿viste? Y a punto tal que decidí llamarlo inmediatamente a Arturo y decirle, ¿qué pasó? Que debe estar destruido, Arturo. No, y Arturo estaba muy destruido y me contó, Arturo Puig, por supuesto, que me contó que en realidad había sido un estallido del corazón, de alguna manera un infarto múltiple, del cual a pesar de que la internaron y todo, no la pudieron salvar. A mí me parece muy legítimo que uno cuando se despide para siempre de otra persona sienta un dolor, una pérdida, ¿no? Pero no estoy de acuerdo en caracterizar la muerte como una desgracia, porque si no, habría gente que se moriría y gente que no, si fuera una desgracia morirse. Es un paso, ni siquiera sabemos hacia qué. Es un paso, pero... Quizás sea este nuestro espacio, digamos, pasar por este tipo de vida, X años, y después irse, que nos pasa a todos. No, es una desgracia si te atropella un auto, si te caes de una montaña. Por ejemplo. Morirte de muerte natural a una edad, por ejemplo, como la que tenemos nosotros actualmente, y bueno, son las reglas de la vida. No, sí, le pasa a un joven otra cosa, pero nosotros ya... Buen día. Buen día, señor Claudio Torellano. De todas maneras. Buen día, buen Juan Domingo, te estaba escuchando. No, digo, está bien lo que vos decís, Martín, estamos de paso por esta vida, y la muerte será otra etapa, otro ciclo. Para mí, yo cada vez estoy convencido que la muerte es la nada misma como antes de nacer. Yo estoy cada vez más convencido de eso. Antes creía en la resurrección, o bueno, en miles de cosas más, ahora me cuesta creerlo. Pero de todas maneras, es feo también cuando se te va alguien tan tempranamente, ¿no? Digo, yo perdí a mi vieja cuando tenía 25 años, la verdad que no me agradó que se muera a la edad de 48 años, ¿no? La verdad que no me agradó. Y fue muy duro, y me tuve que hacer algo de todo, y bueno, y contener a la familia la contenía yo, ¿no? Entonces, es complicado a veces. Pero yo no quise incorporar un tema tan profundo para que ocupara tanto espacio. No, no, por eso te digo, entiendo lo que vos decís, entiendo lo que vos decís. No quería cortar el relato de Nora, mil disculpas. Perdón, Nora, perdón, perdón, perdón. Lo cierto es que Selva Alemán había ganado nuestro premio ACE en el 2015 por su actuación en Madres e Hijos. Y además fue siempre una actriz muy especial, porque, bueno, también participó en esa serie de propuestas que tuvimos en el Regina, hizo algunas experiencias ahí mismo, en todo lo que estuvimos contando hoy. Pero además, ella participó de un espectáculo de Barney Finn, que se llamaba Reconocer, que fue hermosísimo. Fue realmente una de esas cosas que uno ama para toda la vida, ¿no? Porque era delicioso, absolutamente delicioso, y la participación de ella era muy particular. Además era una excelente actriz, tenía el toque mágico de la mamá, y también de su padrastro que le cedió el apellido artístico. Sí, yo creo que ella tenía muchas, muchas cosas que tenían que vincular a muchas personas que habían tenido que ver en su vida. Y además, sí, el casamiento con Arturo, ¿viste? No, fantástico. Porque ellos vivían juntos, o sea, mucho tiempo, pero yo les cuento que tomé las fotos de ese casamiento. Qué lindo. Eran una pareja ideal, eran perfectas. Era una pareja de esas, y estaban pensando en irse a Mar del Plata a representar la obra que habían estrenado en el San Martín, ¿viste? O sea, tenían proyectos. O sea, lo último que hicieron, ahora hace poquito. Sí, 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 y todo, todo, todo tenía que ver con el teatro, tenía que ver con su familia, tenía que ver, eran muy... Pasionales. Eran dos profesionales maravillosos, que bueno, que supongo que para Arturo haber perdido a Selva va a ser una cosa... No, no, y es un desequilibrio, ¿no? Le va a cambiar la vida totalmente. No, le tiene que cambiar la vida absolutamente, porque era totalmente impensado, como recuerdo recién. Es como la canción, el amor desolado, ¿viste? Porque ahora quedaste solo y ¿qué hago de mi vida? Y además el hecho de tantos años juntos, ¿no? Que tanto compartieron, que tenían una vida de en común... Bueno, todo riqueza eso, todo riqueza. 50 años llevaban, Nora, ¿no? 50 años de matrimonio. Sí, 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 por eso, pero cuando yo... Hace 20 años se casaron, y entonces por eso es que yo cuento que ahí tomé las fotos del casamiento. Claro, claro, claro. No sabía que Oscar Alemán era padrastro de Selva. Sí, 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 sí. El segundo marido de Carmencita Vallejo. Exactamente, le dio el apellido, la otra hija es indie alemán, es la mamá de Jorgelina, cantante de jazz. Que es, sí, esa sí es hija de Oscar y Oscar. Claro, del matrimonio. Oscar Alemán, un músico extraordinario. No, y creó una escuela para guitarristas gratuita. Pero no, y además... Estaba publicado en Alemania, en libros Alemania. No, no, no. No, además con el gran guitarrista, con Ringo Reinhardt, eran íntimos amigos y se admiraban con Jango Reinhardt. Con Jango Reinhardt, se admiraban mutuamente. Bueno, pero por eso, pero fue alguien que quisieron contratar de todas partes del mundo. Bueno, fue el director musical de Josephine Baker. Sí, la acompañó en giras extraordinarias. Claro, de la reina del Ébano. Sí. Todo esto hace que, bueno, que realmente a Selva la vamos a extrañar mucho. Una persona muy tierna, ¿no? Muy intensa. Sí. Por eso, esa cosa de haberme llamado a mí dos días antes de su fallecimiento, yo no lo podía. No, 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 sigo sin poder creerlo. Es una despedida, ¿no? Sí. A mí me pasó lo mismo con Ebe, que me llamó días antes de fallecer también, que me quería decir algo y me lo dijo. Y me firmó y toda una cosa de amor. Sí, de amor, de amor, de puro amor. Bueno, les quiero contar que estuve en el Ítaca, que es un complejo teatral, viendo lo que dura la lluvia. Que tiene que ver con esto, desde Laura Ortemín, y está dirigida por Patricio Azor, pero tiene que ver con todo lo que nos pasó en la dictadura. Y a mí me parece que es un espectáculo para que los jóvenes vayan a ver, porque lo que nos pasó en la dictadura es algo que sigue vigente y sigue. Cómo esta pareja trata de refugiarse en la casa de unos amigos mientras lo están persiguiendo, ¿viste? Y esto tiene que ver con nuestra historia tan reciente, porque no la vamos a olvidar nunca. Y esas obras sirven para que la gente recupere la memoria, como la que va a hacer Oscar ahora también, ¿viste? Ya sé. Pero bueno, y además estuve ayer en los festejos por las 50 representaciones de Ya Nadie Recuerda a Frédéric Chopin, esta grandiosa obra de Roberto Cosa. Este, que realmente fue muy lindo, porque estuvo Carlos Caramelo, que había sido el primero de todos los que fuimos pasando por ahí, este, haciendo, conduciendo, digamos, el final de la obra con todo nuestro amor. Y este, y fue muy emocionante todo lo que pasó ahí. Y además con el anuncio de que a Norberto Gonzalo lo van a consagrar personalidad destacada de la cultura. Ah, bueno. Este, lo cual fue como un gran, fue muy lindo que vinieran a decirnos eso, que pudiéramos contar con esa situación. Bueno, y por supuesto, a la noche me fui a la fiesta de la Biblioteca Café. Ah, bueno. Porque la Biblioteca Café cumplía 24 años, que no es poco. No es poco. Para mantener todo eso como lo ha mantenido Edith Margulis, este, no es poca cosa. Si para 25 años de matrimonio haces una fiesta bárbara, para 24 años de la Biblioteca Café hay que tirar la casa por la ventana. Y el año que viene van a cumplir las bodas de plata, ¿viste? Bueno, este, y fue una luz de maravilla de gente, porque todos hacían solamente dos interpretaciones. Empezó Alma Lusa, este, y después siguieron todos, hasta estuvo, este, mi amigo, eh, ¿cómo se llama este chico? Eh, bueno, ya lo voy a decir. Gabriel Torres, Gabriel Torres. No, no, Gabriel Torres no estuvo, estuvo, este, ay, Dios. Bueno, no importa, no importa, ya te vas a acordar. El famoso cantante de tango, este... ¿La vie? No, no, de los jóvenes. No, de los más jóvenes, de estos, del que canta tan bien Agardel. Eh, sí. Ah, pará, ya sé, ya sé de quién hablás vos, el que es amigo, muy amigo de Campana. Muy amigo de Campana. Que siempre está con un pianista que viaja... Vaya Jolly, con Vaya Jolly está. Pero bueno. Exactamente, con Hernán, exactamente. Con Hernán Vaya Jolly, bueno, es Leonardo, Leonardo Pastor, ¿no? Leonardo Pastor, ahí está, Leonardo Pastor. Sí, exactamente, por fin me salió. Leonardo Pastor, Leonardo Pastor. Estamos todos en una laguna. No, estamos todos en una laguna de impensable, pero bueno, lo cierto es que todo el mundo, bueno, yo sigo insistiendo que la mejor interpretación de No llores por mí, Argentina, es la que hace la hija de Romina. Este, es maravilloso el sentimiento que le pone y todo lo que hace que es maravilloso. Bueno, y al final de todo esto, la última que le tocó cerrar todo, era Marisa Ini, que como empezó a decir cosas de la realidad actual, hubo mucha gente que se ofendió y se fue. No, no te puedo creer. Sí, sí, sí. No te puedo creer. Marisa Ini, la hija de Donna Carol y de Jorge López Ruiz. Claro, claro, pero que es maravillosa porque canta como los dioses, ¿viste? Canta como los dioses, sí. Canta como los dioses y con una polenta y una cosa. Y bueno, y no, este, y la gente decidió levantarse e irse, ofendidísimo por las cosas que decía. Muy bien, Marisa, vamos compañera todavía. Pero, compañera, ¿qué es la cosa que decís? El que se va sin que lo echen, vuelve sin que lo llamen. Pero tómatela. Pero, por supuesto. Eso subraya nuevamente esa idea clara de que el antiperonismo es anterior al peronismo. Es odio. Sí, sí. Es un odio ancestral. Bueno, yo, si me permitís, Martín, ¿puedo leer la respuesta de Alberto Kovlitz al ataque a Milley a la ciencia? ¿Cómo no? Este, bueno, dice, en el foro internacional de ultraderecha que tiene lugar en Buenos Aires, Milley dijo que los científicos somos parte de la casta, que creemos que por tener un título nos volvemos seres superiores y, por ende, todos deben subsidiar nuestra vocación. Nos recomendó salir al mercado, escribir un libro y ver si le gusta a la gente en lugar de escondernos canallescamente detrás de la protección del Estado. Estas declaraciones, más que repudio, merecen una aclaración. Milley es un bruto y con sus brutalidades pretende embrutecer a la población y, en particular, a sus votantes. Sin la ciencia, financiada por el Estado, tal como ocurre en todos los países del mundo, si inútil dedito no podría tildar, me gusta, varias veces al día, a los tweets crueles y denigrantes que festeja en la pantalla táctil de su telefonito. Sin la ciencia, financiada por el Estado, los aviones en que se divierte viajando chocarían en el aire porque el cáncer que seguramente tendrá lo mataría en un ciantiamén. Sin la ciencia, financiada por el Estado, no podría haber festejado hipócritamente que una variedad de trigo resistente a la sequía generado en la Argentina haya sido aprobada en los Estados Unidos. Y puedo seguir, pero ya no hay nada que hacer con el bruto. Nos ha tomado como chivos expiatorios de los males que aquejan a nuestro pueblo. Tal como los nazis hicieron con los judíos, los gitanos, los homosexuales, los comunistas y los discapacitados, nos considera población sobrante y quiere eliminarnos del mapa, para lo cual debe convencer al resto de la población que la culpa de sus penares es nuestra. Su brutalidad es el instrumento para imponer su programa de explotación y miseria. Mientras tanto, crece la pobreza, la indigencia, los jubilados son apaleados, se deja de comprar remedios para poder comer, los ricos son eximidos de impuestos a los bienes personales y la basura de Adorni explica que no hay que tenerle miedo a la represión. Notarán que no me privo de adjetivos descalificadores, pues bien, se ha terminado el tiempo de la contemplación, al menos para mí. Alberto Combrit, miembro de las Academias de Ciencia de Estados Unidos, Francia, Brasil y Argentina. Bien por Correlli. La palabra bruto es muy buena, porque... Totalmente. ...es mejor que hijo de puta, digamos, porque es más redonda. Es más suave. Es más redonda, digamos. No, pero está bárbaro decirle bruto. Es lo que es, es un bruto ignorante. No, pero además... Sabio chorro. Además habla mal de los científicos nuestros, y dice, ¿por qué no escriben? Escribieron cientos de libros, y todo lo que han inventado ha dado la vuelta al mundo, se han llevado las patentes para explotarlas en todo el mundo, sin poner un mango acá. Bueno, bueno, Milet también dio la vuelta al mundo. Sí, a costillas nuestras. Sí, sí, pero plagiando, plagiando. No hay vuelta al mundo. Plagiando libros. Para ir a chuparle las medias a los malvados del mundo. Y no trajo vita. Y no trajo un mango, además. Al pedo, al pedo. Pero puso, pero puso, mostró la guita argentina. Al pedo, al pedo. Che, una pequeña disquisición quería hacer respecto a lo que dijo Norita Marisa, hija de Oscar López Ruiz, perdón, que era el esposo de Don. Bueno, son dos hermanos, así que no hay problema. Sí, ya sé, Jorge estuve el otro día con Cecilia López Ruiz, la hija de Jorge. Sí. Muy bien. Qué gusto, ¿no? Tener a Nora Lafón cada domingo, cada mañana de Juan Domingo.